En el adelanto del capítulo 69 de Survivor México, después de la salida de Naomi Mejía, los cinco sobrevivientes restantes competirán por un nuevo collar de inmunidad y conoceremos al penúltimo eliminado de la competencia. Para comenzar con el avance, Warrior da la bienvenida a los últimos sobrevivientes que compiten por un lugar en la gran final en vivo el próximo viernes 25 de agosto. A continuación, Warrior les anuncia que en esta ocasión estará en juego un único collar de inmunidad individual, el cual podrán obtener al ganar una prueba de equilibrio y resistencia. El desafío consiste en que todos los participantes deberán mantener el equilibrio en una plataforma sumamente inestable. Habrá dos círculos de madera en cada lado de la plataforma, y en cada uno, los concursantes deberán construir dos torres con piezas de madera. El desafío está en mantener estas torres equilibradas sin que se caigan. El primer competidor en lograrlo ganará la inmunidad individual. Por otro lado, además de ganar el collar, Warrior tiene preparada una recompensa especial para el ganador del desafío, que al parecer no tiene que ver con comida. Warrior les pide a los sobrevivientes que cierren los ojos mientras hace una señal a la producción para que acerquen el premio especial. Aunque no se revela qué es, este premio emociona a todos los concursantes, se especula que podría ser algo significativo, como una motocicleta u otro premio importante que no se había visto en ninguna temporada anterior. Finalmente, presenciaremos el consejo tribal donde conoceremos a los sentenciados y al eliminado de la noche. De acuerdo con las filtraciones compartidas en redes sociales, se espera que T-Rex sea quien deba apagar su antorcha este jueves 24 de agosto en Survivor México.